Hola familia, espero que estén muy bien, bienvenidos un día más al canal y un nuevo video. Les tengo varias ideas navideñas muy lindas, así que comencemos. Un adorno con dos aros de cartón, que en este caso uno es más grande que el otro, pero lo puedes hacer igual y te va a quedar muy bien también. Vamos a unirlo en la parte de arriba, digámoslo así, con silicón caliente de esta forma, para que parezca un mucho. Voy a utilizar fieltro de color rojo, el cual corté en tiras, para forrar todo mi figura. Este fieltro lo estoy usando como base porque quiero que quede bastante gordita la manualidad, así que se la voy a colocar para que al momento de colocar la tela que realmente voy a utilizar, pues se vea un poquito más rellenito. Es opcional, pero se los recomiendo porque vea que el resultado es muy bonito. Bueno, vamos a forrarlo todo completamente. Yo les hice una manualidad con dos aros de cartón, así en el otro canal. ¿Qué hice? Fue un muñeco de nieve y les dije que habían otras opciones para decorar y aquí se las traigo. Bueno, aquí estoy terminando de forrar y lo voy a hacer completamente hasta tenerlo completamente forrado. Vale, la remontancia. Bueno, aquí ya lo tengo listo y esta es la tela con que voy a decorar, es blanca, o sea, roja y blanca de rayitas. Vamos a hacer el mismo procedimiento, vamos a empezar a pegarla de esta forma y a forrar totalmente nuestra figura. Esta tela es muy bonita también, es muy navideña, con colores navideños, estos colores rojos y blancos que me encantan. Pero puedes utilizar la tela que a ti te guste o que más combine con la combinación de tu casa. De hecho lo puedes hacer en rosa, lo puedes hacer en dorado, plateado, en telas plateadas y te va a quedar muy bien. Bueno, aquí la tengo lista y básicamente el adorno que voy a hacer le va a quedar en el medio. Yo voy a colocarle dos flores de estas de Nochebuena o navideñas en el medio y se va a hacer el centro del adorno que le voy a hacer a esta figura. Vamos a pegársela con silicón caliente y voy a colocarle dos para que se vea mucho mejor. Bueno, aquí ya las pegué y ahora sí voy a añadirle ramitas verdes, frutos rojos, piñitas, bolitas, lo que tú tengas en casa. En vez de hacerle esto también puedes colocarle un lazo en el medio o también colocarle un grupo de piñas. Ya eso queda a tu imaginación y como veas tú que combine más con la decoración de tu casa. Voy a colocarle bastante decoración porque quiero que se note y ya que ese va a ser el centro o el punto de atención de este adorno. Aquí ya le pegué, como pueden ver, las hojitas verdes y voy a colocarle estas bolitas, también frutos rojos. Bueno, de todo lo que te puedas conseguir en tu casa vas a pegárselo allí porque tiene que llamar mucho la atención este adorno. También le coloqué unos cascabeles porque quiero que al momento que se mueva, pues suene, por lo menos si lo colocamos en una puerta, al momento de abrir la puerta va a sonar o se va a mover y quiero que suene ese sonidito que traen los cascabeles que es típico de la Navidad. También le colocaré estos frutos rojos pequeñitos y el mismo diseño que voy a hacer de este lado lo voy a hacer del otro lado, por supuesto, para que quede pareado. Este adorno es súper fácil de hacer, lo hice en un momentico, no le va a quitar mucho tiempo hacerlo. Y como pueden ver, súper bonito. Aquí ya le coloqué la otra parte y en la parte de abajo le voy a colocar esta palabra que dice Merry Christmas en dorado para darle un toque de decoración allí. Bueno, esto es todo lo que voy a hacerle. Miren qué fácil se hace. Aquí les dejo ya el resultado final. De verdad que me encantó. Es súper bonito. Espero que a ustedes también les haya gustado y las inspiren para crear sus propias decoraciones. De verdad que es súper fácil. Para esta idea vamos a usar un aro circular en cartón, puede ser la media que tú quieras. Voy a utilizar esta alfombra que como ven es bastante peludita para forrarla. Me gusta mucho este estilo y se está usando bastante. Si no tienen este tipo de alfombras o simplemente no las tienen, yo la estoy reutilizando porque ya no la utilizo. Ella es un juego que trae varios diferentes estilos de alfombras. Y esta es una de ellas que, como les dije, no estoy utilizando. Si no tienen de esta, como les dije, pueden utilizar tela de peluche, pero traten de que sea de pelo largo. Lo que vamos a hacer es forrar todo el aro con ella, pegando los extremos o los sobrantes de la tela. En este caso esta tela que es una alfombra. Es un poquito dura, por eso me está costando un poquito para cortarla. Y lo que vamos a hacer básicamente es forrarla. Pegamos los excedentes tanto por fuera como por dentro. Esta es la parte de adentro y vamos a forrarla hasta que quede la forma perfecta de nuestra corona, que es este aro de cartón. Luego, ya forrada, yo lo que voy a hacer es podar un poquito porque como pueden ver, el pelo de esta alfombra es bastante largo. Esta manualidad es muy fácil y de verdad que me gustó mucho el resultado. Como les dije, puedo utilizar tela de peluche que les va a quedar también súper bonita. Y más bonita que esta incluso porque la tela de peluche es muy linda. Muy bien, ahora ya la tengo aquí totalmente lista. Vamos a acomodarla y ahora vamos a darle decoración. Yo le voy a colocar estas tres flores navideñas que son en color rojo, muy bonitas. Se está usando mucho el rojo en uno de los colores del año, así que si van a decorar de ese color, pues esta es una idea que les puede servir. Una vez ya pegadas las tres flores, yo las pegué en la parte de abajo. Pero pueden hacerlo tanto arriba como de un lado. Voy a también pegarle unas ramitas verdes. Voy a pegarle dos de estas que me pareció que hacía muy bonita combinación, a mi parecer. Y también le colocaré fruticos rojos de estos pequeños. Esta es la única decoración que voy a darle porque creo que ya la alfombra encima, esa tela, ese tipo de tela, pues ya le da bastante diseño a nuestra corona. Voy a hacer el mismo procedimiento del otro lado, pegándole dos ramitas de esta y dos jueguitos de estas fruticos que son pequeñitos, son muy bonitos. Ellos vienen así es, de esta forma, como un estilo ramillete. Y yo simplemente los separo de esta forma. Como pueden ver, utilicé materiales que ya tenía. Son materiales muy fáciles de conseguir y no gastamos mucho. Ahora voy a usar estas luces LED para bordear toda la corona y así darle un toque también de luz. Que me parece que quedan súper bonitas. Nunca he hecho las coronas, las que le he traído, los diseños. Nunca se las he traído con luz, tenía muchos deseos de hacerlo. Así que decidí que esta es perfecta para ello. Vamos a bordearla dándole vueltas a la extensión que tengamos. Esta es de pilas y es un poquito más larga que las de botellas. Pero de verdad que son muy buenas porque traen bastante cantidad. Así que ya aquí lo voy a prender para que vean lo bonita que se está viendo ya. Bueno, una vez listo yo voy a pegar el switch en la parte de atrás con silicón caliente. Para que podamos prenderla y apagarla. Y miren que bonita se ve, de verdad que me encantó esta corona. Aquí les dejo ya el resultado final. Y de verdad que me parece una corona muy elegante y muy linda para colocarla. Tanto en la puerta principal como en la puerta de alguna habitación o incluso en la del baño. ¿Qué les parece esta idea mis chicas? Espero que les haya gustado y recuerden que si es así. No olviden dejarme su hermoso y lindo like que para mí es súper importante. Vamos a unirlo de esta forma para formar nuestro arbolito. Ahora lo que vamos a hacer es forrar cada uno de estos corazones. Y lo voy a hacer sin guata. No le voy a colocar guata porque quiero que me queden planitos. Lo voy a hacer con esta tela de cuadros. Que es muy bonita, roja con negra. Y lo que quiero es que me quede bien pegada sobre el cartón en la parte delantera. Así que voy a pegarla con silicón frío. Porque no quiero que, como les dije, que se me esté moviendo. Muy bien, ahora en la parte de atrás vamos a recortar un poquito los excedentes que tiene. Para que me quede como que con un poquito de excedente nada más. O me quede al ras del cartón. Y una vez que hayamos hecho estos cortes vamos a empezar a pegar en la parte de atrás. Yo voy a utilizar silicón caliente en esta parte porque así me va a pegar mucho más rápido. Una vez que ya apliquemos el silicón vamos a colocar ese excedente en la parte posterior de esta forma. Si nos quedan algunos gorditos o algunos excedentes allí, igual se lo quitamos con la tijera. Por eso les dije que no vamos a dejar mucho excedente a la hora de cortar en este punto. Bueno, del otro lado del corazón vamos a hacer exactamente lo mismo. Y de esta manera forramos muy fácil nuestra pieza de cartón. Perfecto, aquí ya lo tenemos listo totalmente forradito. E hice lo mismo con las otras dos piezas. Que lo que vamos a hacer es vamos a unirlo de esta forma, pegándolos con silicón caliente. Y así vamos a formar nuestro arbolito. Vamos a tratar de colocarlo lo más derechito posible para que no nos queden tuertos. Aquí en la parte de atrás vamos a colocar un poquito de silicón para pegarlos al corazón más grande. Y lo mismo vamos a hacer con el corazón más pequeñito. Esta manualidad me encantó, es muy bonita. Ya la he visto mucho en internet esta forma de hacer arbolito y me pareció interesante traérselas a mi estilo. Bueno, aquí ya está formado nuestro arbolito. Y ahora lo que voy a hacer es pegarle un palito de altura por la parte de atrás de esta forma. Voy a dejar la parte plana del palito de altura por la parte de abajo. O sea, como pueden ver, el piquito o la punta del palito de altura lo dejé en la parte de arriba. Vamos a pegarla bien con silicón. Y también hice lo mismo con esta estrella. Es de cartón y la forré básicamente con tela de yute. Lo hice con tela de yute porque me va a combinar perfectamente con los materiales que voy a utilizar para decorar esta manualidad. Y además con la tela que estoy usando. Como pueden ver, es un estilo un poquito farmhouse o rústico. Y esos son los materiales que debí usar para ello. Bueno, ahora lo que voy a hacer es colocarle unas ramitas verdes con dos fruticos rojos y una piñita pequeña. Esa va a ser una de las decoraciones que le voy a dar. Y voy a colocarle tres ramilletes como este en varios puntos del arbolito. Aquí le estoy pegando este. Le estoy terminando de colocar ya la piñita para terminar con este lado. Luego lo voy a hacer en este otro. Y básicamente va a ser lo mismo. Muy bien, ahora voy a utilizar esta pieza que yo hice en otras manualidades con unas piecitas de yenga. Pero si tienes una pieza de madera, pues también lo puedes usar. Pero antes yo voy a cubrir todo el palito de madera con estas cuencas que son también de madera. Que son las más grandes porque eran las únicas que entraban en el palito de altura. Y lo voy a cubrir hasta abajo. Se voy a ir midiendo. Que no me quede tan grande y que quede al ras de la base de esta forma. Así que voy a recortarle un pedacito del palito de altura. Voy a pegarlo con silicón caliente y me queda perfecto para poderlo parar. Miren qué bonito se está viendo ya. Bueno, en la parte de atrás voy a forrar todo ese espacio con este fieltro de color verde que tengo. Para que no se nos vea imperfecto nuestra manualidad. También puedes usar la misma tela del lado contrario para tapar y te puede quedar muy bien también. Para terminar de decorar le voy a colocar esta palabra que es como en madera. Y estos copitos de nieve alrededor del arbolito. Creo que hace una perfecta combinación con todos los materiales que estoy usando y se ven demasiado bonitos. Bueno, esta es toda la decoración que voy a darle y aquí ya les dejo el resultado final. De verdad que me encantó este arbolito. Es muy bonito. Y es un estilo que a mí en particular me gusta mucho. Es mi favorito para decorar mi casa. Pero también le puedes dar el estilo que tú quieras. La idea básica o la base de esta idea la puedes utilizar en cualquier estilo que tú prefieras. Recuerda que la idea que yo te presento es la que a mí se me ocurrió con los materiales que tengo a la mano. Pero tú puedes hacerlo a tu manera y a tu estilo. Recuerda dejarme en comentarios cualquier sugerencia, opiniones o tips que tengas sobre las ideas que te presento. Y que para mí es muy importante leerlas. Ya que así aprendo también mucho de ustedes. Vamos a utilizar una lata. Esta lata normal, esta es grandecita. Y lo que voy a hacer es forrarla con tela de yute. Voy a forrar la parte de abajo aplicándole un poquito de silicón frío para forrarla también. Corté un círculo un poquito más grande que la lata. La voy a pegar de esta forma. Y luego voy a hacer estos cortecitos. Para que me creen estas pestañas las cuales voy a pegar en este borde o en los laterales de la lata de esta forma. Aquí voy a utilizar silicón caliente porque pega mucho más rápido y es mucho mejor. Bueno aquí ya está listo. Ahora voy a usar una tela porque toda la parte de afuera la voy a forrar con esta tela. Voy a recortar este excedente. Ya me di la tela y veo que me sobra así que lo voy a recortar. Ahora sí empiezo a forrar mi lata completamente tapando las pestañas que coloqué en la parte de abajo también. Vamos a ir pegándola de esta forma. Básicamente vamos a forrar nuestra latica. Y pegamos de esta forma silicón caliente para que nuestra tela quede bien adherida a nuestra lata y no se nos vaya a mover. No importa que nos queden excedentes en la parte de abajo como pueden estar viendo porque eso lo vamos a cubrir o lo vamos a recortar más bien. Bueno, ahora sí ya pegamos entre tela y tela. Ya está totalmente forrado y ahora nos toca cortar los excedentes de esta forma. Vamos a cortarlos de abajo y luego estos que me quedaron aquí salimos de este excedente. Muy bien, ahora lo que vamos a hacer es que en la parte de arriba vamos a perfeccionar un poquito el corte para que esté parejo. Y ese sobrante lo vamos a pegar en la parte interna de la lata. Eso nos va a ayudar no solo a forrar esa parte sino a tapar esa imperfección que tiene esta lata. Por ejemplo, tenía esa imperfección. Ya que esta lata la tuvimos que la abrieron. La persona que me la regaló la abrió con un cuchillo y quedó fea. Bueno, muy bien, ya aquí está totalmente forradita como pueden ver. Y ahora lo que vamos a hacer es forrar la parte de adentro. Yo voy a forrarla con esta tela y voy a cortar un círculo de cartón en la parte interna, la cual voy a forrar con la misma tela. Disculpen que no se grabó porque pensé que la cámara estaba grabando y se había quedado sin memoria. Y no me grabó esta parte. Pero básicamente es forrar toda esta lata por dentro de esta forma. Ya lo hemos hecho muchas veces en el canal, así que bueno, discúlpenme esa parte. Ahora vamos a quemar todos esos pelitos que le queda a este material que se ve muy desordenado y se lo voy a recortar en todas partes. Bueno, yo creé o recorté a ojo, no usé molde, pero si no lo tienes puedes usar un molde de cuerno para un reno que puedes bajar de Pinterest o de Internet. Yo este lo recorté a ojo en foami escarchado de color negro y lo que vamos a hacer es recortarlo de esta forma. Yo lo corté con foami doble para que las dos caras de mi cuernito se vean escarchadas. Lo que hice fue que recorté uno y de manera al revés lo pegué a otro pedacito de foami de esta forma. Y ahora volvemos a recortar todos los excedentes que nos hayan quedado. Así ya tenemos nuestros dos cuernitos listos. Muy bien, lo voy a pegar en la parte de la lata de esta forma. Con silicón caliente. Y esto va a ser los cuernitos de mi reno de lata. Corté un trocito de tela de peluche. Esta es la que tengo por ahora, tengo que reponer, también se me acabó. Así que esta es la que voy a usar, pero como pueden ver recorté una tirita bastante delgadita porque no quería que se viera tan gruesa esa parte. Bueno, aquí ya estoy pegándola completamente, la estoy usando silicón caliente y al terminar recorto el excedente que me haya quedado. Muy bien, aquí ya está prácticamente lista. Ya tiene su formita. Y ahora lo que voy a hacer es dibujarle la carita. Lo primero que voy a hacer es pintarle los cacheticos para que los tenga colorados. Voy a usar este maquillaje que siempre uso para mis manualidades y esta brochita que ya no utilizo. Bueno, muy bien, ahora sí, voy a colocarle una pequeña cinta aquí abajo o una soga. Voy a usar esta soga de color beige para cubrir esa imperfección y que no se me vea feo la unión de las dos telas de yute. Vamos a pegarlo con silicón caliente de esta forma. Y ya que terminemos, recortamos también el excedente. Puedes utilizar, perdón, también encaje de algodón que queda muy bonito. Bueno, aquí ya lo terminé de pegar. Y ahora sí, vamos a dibujarle la carita a nuestro rendito. Yo voy a utilizar pintura acrílica de color negro y este punciador para hacerle dos óvalos que van a ser los ojitos. Aquí es un poquito difícil marcarle o dibujarle los ojitos en esta tela porque como muy abierta es un poquito difícil. Así que no me quedó tan perfecto como hubiese querido, pero ahí más o menos se ven los ojitos. También voy a hacerle un puntico en la parte de abajo que va a representar la boquita y se lo voy a hacer de esta forma. Vamos a ir dejando secar un poquito para que esta pintura de color negro no nos manche todo el trabajo. O sea, me ha pasado, así que vamos a dejar secar. Bueno, una vez que ya esté un poco más seco, yo utilicé tres hojitas de estas que vienen en las flores navideñas que compramos o nochebuena y voy a hacer un muérdago. Voy a colocarle tres de esta forma. Vamos a pegarla con silicón caliente tratando de que nos quede así de la manera como la estoy pegando. Y estoy utilizando tres pompones para pegárselo de esta forma. Estos son los pompones más pequeños y son de color rojo. Bueno, ahí creé este muérdago muy bonito. Me encantó como quedó. Y ahora voy a utilizar una bolita de estas de arbolito la cual le voy a quitar la rosquita para hacerle la nariz al reno. Vamos a pegársela con silicón caliente aquí arriba. Y miren cómo ha agarrado forma ya. Con la misma pintura vamos a continuar. Vamos a crearle la parte de arriba del labio de nuestro reno. Así como una rayita hacia arriba. Y a los ojitos vamos a tratar de hacerle unas pestañas y unas cejitas para que se tenga un poquito, se vea más natural. Como les dije, dibujar en esta tela es un poquito difícil pero ahí más o menos salió. Bueno, ahora lo que voy a hacer es marcarle las luces con pintura acrílica de color blanco tanto en los ojitos como en los cachetitos. Aquí ya tenemos nuestra lata decorada y miren qué bonita y súper sencilla de hacer. Puedes colocarle follaje en la parte de arriba, flores. Te puede quedar muy bonito para decorar tu casa. O si no, también lo que puedes hacer es que le puedes utilizar para guardar cosas o como organizador. A mí me pareció que quedó muy lindo con este tipo de follajes en la parte de arriba. Se ve muy bonito. Pero no sé, déjame en comentarios cómo lo usaría esto. La última del día de hoy. Para eso vamos a utilizar este aro que ven aquí. Es de cartón y es la boina que traen las cintas cuando las compramos. Bueno, vamos a pegarle en la parte de arriba de esta forma un hilo de yute porque eso es lo que nos va a permitir colgarlo. Una vez ya listo, recuerden que el hilo de yute hay que quemarlo un poquito para quitarle esos pelitos que le quedan sobrando. Ahora con el mismo hilo de yute vamos a forrar todo el aro dándole vueltas y pegando con silicón caliente de vez en cuando. Esta manualidad también la puedes hacer con cualquier otro tipo de hilo. No tiene que ser yute. Puedes utilizar otro tipo de soga o también estambre. Queda muy bonito porque le puedes dar color. Incluso lo puedes forrar con tela. Te queda súper bonito también. Bueno, una vez terminado de forrar recuerde que tenemos que forrar toda la pieza para que no se vea absolutamente nada del cartón. Una vez concluido esta parte vamos a pegar el último trocito de hilo de yute con pegamento en la parte de adentro preferiblemente para que no se vea la unión. Bueno, ahora sí vamos a quemar el yute para que se vea parejito nuestro trabajo. Miren cómo queda. Y ahora vamos a darle decoración por la parte de adentro. Yo voy a utilizar estos apliques que son de adornos muy viejos que ya no utilizamos y por supuesto para darle una segunda vida. Así que les recomiendo que busquen en la cajita de los recuerdos de las abuelitas o de las mamis porque ellas pueden tener tesoros para nosotras. Y así podemos hacer este tipo de manualidades. Estos apliques que ven aquí estoy usando son de adornos muy viejos que teníamos en casa y que ya no lo utilizamos. Bueno, voy a colocarle estas dos ramitas y en la parte de afuera le voy a colocar este lacito que tiene un muérdago muy bonito. Si no tienes estos tipos de apliques o muñequitos también puedes usar bolitas pequeñas pompones infinidades de cosas puedes usar piñitas pero la idea es darle una decoración navideña. Ahora en la parte de afuera yo como extra de decoración le voy a colocar este copito de nieve que es en madera y en la parte de arriba voy a introducir esta bolita de madera o esta cuenca de madera para darle decoración. Miren qué cosa tan linda. Imagínense el arbolito lleno de este tipo de ideas. Bueno, a mí me encantó mucho espero que a ti también. Recuerda que puedes darle muchos diseños hacer muchísimos con diferentes diseños y llenar tu arbolito completo con estas manualidades y creo que va a quedar súper hermoso. Y si es la primera vez que me visitas y te ha gustado el contenido de mi canal pues te invito a que formes parte de esta familia suscribiéndote aquí abajito. Es totalmente gratis y recuerda activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que subimos un nuevo video y nos acompañes en el estreno. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!